Vamos a ver este. Está para el Nintendo Switch, parece ser, pero les repito, está free to play para celular. Está buenísimo. Les recomiendo 10 de 10 este pinche juego. Me encantó, güey. Me encantó. Es como el juego de las Mikus, que también es free to play. De hecho, ahorita vamos a terminar con un pequeño gameplay del juego de las Mikus. Búzete para que lo veas y se te antoje también. Eh, todos los personajes. No, ma, yo no he sacado todos los personajes, ni todas las, este, ni todas las armas, ni nada. Y ya llevo un chingo, güey, de horas ahí. ¿Ve? No, ma, no le recuerda al juego de las Mikus. Ya vamos conectando el control. Ya vas a empezar. Vamos a romper ahorita, ahorita, ahorita que estamos todos. Vamos a romper un récord mundial ahorita para terminar el directo. ¿Qué les parece? Vamos a romper un récord mundial ahorita que estamos todos. Lo vamos a romper ahorita. Este es el juego que nos vamos a aventar. ¿Sale? A finales, principios del otro mes. Les recuerdo, en celular está free to play. Lo puedes jugar gratis. ¿Sale? Qué increíble, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer este... Este gameplay, lo vamos a ver, lo vamos a gansear, este juego. Y, pues, digo, como referencia nada más tiene varios DLCs. ¿Sale? Yo creo que el DLC que más les va a gustar, o lo más lo van a reconocer, va a ser este. Estos son personajes del juego, ¿eh? ¡Los Among Us! Me gusta la animación, ¿eh? Está padre la animación, me gustó. Nuevos jefes. Órale. O sea, ya va a ser más... Van a ser más como temáticos. Ve, nomás, son nuevos jefes. No, no, pues no manches. Va a haber un buen de contenido, viejo. Va a haber un buen de contenido. Esto ya salió en diciembre 18. Acaba de salir. No, hombre, va a haber... Este juego no lo vamos a reventar completo, güey. Completo. No lo vamos a reventar. Sí, me lo voy a reventar completo. Este, de hecho, Antonio, que está aquí. Me voy a acabar el juego. Es que este juego no tiene fin. Y más ahora que estoy viendo que tiene tanto DLC. No, no tiene fin. Nos vamos a quedar con él mucho tiempo. Y aparte va a haber otro. Pero ese otro mañana se los voy a platicar. ¿Sale? Pero el personaje que estoy usando yo ahorita para subir se llama Antonio. Hoy, Antonio, el Antonio se va a pasar el Vampire Survivors completo. Y está bien, mamey, ese personaje. Bueno. Muy bien. Yo solo les quiero mostrar en dónde nos quedamos con el juego de las Mikus. Que va a ser muy parecido a Vampire Survivors. Pero con temática, obviamente, de vampiros. Obviamente, ¿no? Y de Among Us y de otras cosas. Entonces, este, a ver.